Los Diablos Rojos del Toluca avanzaron a la gran final del fútbol mexicano y esta será después de 4 años de la última ocasión cuando enfrentaron al Santos y perdieron en el Demesio 10. Si logran ganar este título, llegarán a 11, posicionados en el tercer lugar con más campeonatos y a 1 de las chivas rayadas del Guadalajara. La última vez que el Toluca logró un campeonato del fútbol mexicano fue en el Bicentenario 2010 cuando vencieron precisamente al Santos de Rubén Omar Romano en la tanda de penales. Previo a eso, el Toluca había dominado los veranos y después las aperturas. ¿Por qué? Pues en el verano 98 cuando vencieron al Necaxi rompieron una maldición de 25 años de sequía empezaron a adueñarse del verano 99 y por supuesto del 2000. Luego llegó la golpe y en la apertura 2002 ganaron también el título con una temporada espectacular donde Cardoso marcó 36 goles contando torneo regular y liguilla. Para el 2005 también ganaron el título a los rayados del Monterrey. Después en la apertura 2008 se coronaron y finalmente el del Bicentenario 2010. Los Diablos tienen 12 años sin ganar un título pero son de los conjuntos más ganadores en torneos cortos junto con Pachuca y Santos. Si logran este título estarán a 2 de ser el mayor ganador en el fútbol mexicano y por supuesto tomarán ventaja de 2 sobre los 9 que tiene Cruz Azul. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!